No sé si tuvo que estar besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto, verdad Estoy yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad No extraño que a todo ese día en la Navidad El sentimiento ya no es puro Y el camino cada vez es más oscuro Tengo heridas que si no te dejo ir Nunca las curo Y te juro que quería un buen futuro Pero me quedó claro que yo no nací pa' amar Ya no lo dudo Ya no lo dudo y tengo más de una razón No fuiste de corazón Yo tampoco Las cosas como son La ilusión siempre termina en decepción Si el amor real existe Está en peligro de extinción Otra noche, otro desvelo Extrañándote al máximo Aunque no quiero Por culpa de los recuerdos Y no hay consuelo Le diste contra el suelo A mis ilusiones Dios que te perdone Yo no hablaré Porque ya conozco tus intenciones Ya te guayaste Así que ni lo intentes Puedes andar con veinte Y ni me voy a enterar Porque no estoy pendiente De lo tuyo Ando en lo mío Tú me tenías todo el mío Por eso te boté pa' el carajo A lo daré el inío Sin querer Pero era necesario Yo he tenido un final feliz Pero desamores He tenido varios Pido algo Y me llega Todo lo contrario No quiero a alguien Que me llene Y yo quiero llenar el estadio Pero sigo dudoso Y mi mente no coge reposo Me di cuenta Que no hay agua Después que vaya al pozo Que pienso Y yo mismo me destrozo Y soy rencoroso Pero nadie es perfecto No te acoso Y preguntarme Si te extraño Está de más Porque cuando el amor Es real Nunca se olvida Y no te miento Tú te volviste Una necesidad Pero ahora necesito Sacarte de mi vida Olvídame Y no es un gusto Pero me conviene La esperanza me sostiene Y el amor me atrasa Yo estoy pa' hacer cien Mujeres van y vienen Pero tú ya no vuelvas Si yo fuera un examen Tú te cuelgas En el amor siempre me jodo Varios intentos Y los he fallado todo Ya no forzo Si no fluye Pues ni modo Y es que ya perdí la fe Y no es la primera vez Me ahogué por más que nadé Pero ahí arriba Hay un Dios que todo lo vea Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Y lo vuelvo en la parte posterior Y lo vuelvo en la parte posterior Y lo vuelvo en la parte posterior Escuchando metal peace baby Me siento down Si no tengo de tu piel En el estado Y lo vuelvo en la parte posterior Y lo vuelvo en el lado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados? Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados? Yeah, yeah, yeah La voz favorita, baby Conozco todos tus lunares, incluso me sé todos tus secretos Soy discreto, porque aunque no estemos juntos te respeto A veces soy delto y no acepto que nada es para siempre Pero no puedo ser tóxico y tengo que seguir pa'l frente Tengo miles de preguntas y respuestas Y es que después de una mentira creer en que una verdad cuesta Yo no quiero nada contigo, pero aunque tú estés dispuesta Hay que entender que nuestro amor quise puro, pero nos resta Y ahora fue que entendí que este tiempo no lo perdí Es que tu felicidad y la mía, hasta yo sin ti, tú sin mía En realidad no te estalqueo, ni siento mi cama vacía Pero a veces extraño tus consejos y tu compañía Y es que muchas cosas han cambiado desde que me pegué Hoy no soy el mismo que un día conociste Todo el mundo ve los logros y las riquezas Pero todos los sacrificios y los dolores, eso nadie los ve Mi vieja me enseñó a luchar por lo que quería Pero lo que yo quise hoy no es lo que creía Sueñan con la fama, pero dime que tú harías Si yo te dijera que todo esto es una porquería La ansiedad, las depresiones, los problemas, los aviones Ni pensar que esto llegó sin un manual de instrucciones Los colegas que dicen ser hermanos y te traicionan Los que les diste vida y después ni te mencionan Pero no los culpo que hice culpa de su entorno Aunque en verdad si yo fuera ellos hasta me abochorlo No sé si es que soy real o es que sufra algún trastorno Pero en estos tiempos la lealtad solo está de adorno Primero llega la fama y después llega la envidia ¿De qué vale el dinero si no hay tiempo pa' la familia? Después llegan mil amores de embuste y sinmadurez Y al final todos te quieren y te buscan por interés Ya 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 Gracias por ver el video.